Muy buenas noches compañeros y amigos de Punta de Vista y la información del pronóstico del tiempo. La temperatura que estamos disfrutando al momento en nuestro puerto es de 27 grados centígrados y atención que la nueva depresión tropical 8E está afectando al Pacífico Mexicano. Todos los detalles y mucha más información en la sección del tiempo a tiempo. Muy buenas noches, bienvenidos a la primera sección del pronóstico del tiempo y como le comentaba anteriormente hay una depresión tropical nueva que es la 8E que actualmente ya se encuentra sobre tierra, sus coordenadas son 19.2 grados latitud norte y 103.5 grados longitud oeste. Se encuentra a 25 kilómetros al este sureste de Colima, Colima y a 85 kilómetros al este noreste de Manzanillo, Colima. Está generando lluvias de fuertes a intensas en esta zona del territorio nacional afectando desde Guerrero hasta llegar a Jalisco. Hay una amplia zona de inestabilidad que está generando estas tormentas eléctricas con intervalos de chubascos, es muy importante que tomen sus precauciones también con respecto al oleaje ya que el viento se está presentando con rachas de hasta 65 kilómetros por hora se incrementará el oleaje, así que tomen sus precauciones con respecto a las olas tan altas que se van a presentar en esta zona del territorio nacional. También tenemos una amplia línea de convergencia que ya se mantiene como estacionaria en nuestro territorio nacional que se extiende desde el norte hasta llegar al centro del territorio mexicano generando gran aporte de humedad proveniente del océano pacífico desarrollando nubosidad a lo largo de todo su eje propiciando que se eleve la probabilidad de lluvias desde un 80 hasta un 90%. Estas lluvias serían de ligeras a moderadas y se incrementarían al llegar al centro del territorio nacional. Como puedo observar en el mapa hay gran presencia de nubosidad importante cubriendo principalmente el centro y sur sureste y la península de Yucatán. También tenemos una circulación de alta presión que está afectando a Texas y está desprendiendo aire seco a los estados fronterizos de nuestro territorio nacional generando que tengamos temperaturas de calurosas a muy calurosas con sensaciones térmicas elevadas como el día de hoy que tuvimos una sensación de hasta 38 grados centígrados es muy importante que mantengan sus precauciones con respecto al calor tuvimos sensación térmica elevada aún así aunque tuvimos la presencia de lluvia en el siguiente mapa le voy a mostrar más a detalle acerca de la onda tropical número 16 que ya ingresó a nuestro territorio nacional hace 24 horas se espera que tenga su desplazamiento al oeste-noroeste a una velocidad constante de 16 kilómetros por hora se espera que ingrese al Golfo de México para las próximas 24 horas generando una amplia zona de inestabilidad propiciando que se eleve la probabilidad de precipitación a lo largo de todo el litoral del Golfo de México así como incrementando el oleaje para la zona de la península de Yucatán como puedo observar también tenemos una amplia línea de convergencia que se extiende desde Tamaulipas hasta llegar al centro del territorio también está generando gran probabilidad de inestabilidad para nuestra zona conurbada así como la probabilidad de lluvias que para el día de mañana tenemos hasta un 60% y posteriormente irá decreciendo gracias a la alta presión que está afectando a nuestro territorio como puedo observar esta es la parte donde se está afectando Colima con esta nueva depresión tropical que es la 8E este es el desplazamiento que se espera que se tenga lo que nos indica con verde es el oleaje elevado que se va a estar presentando en el Pacífico Mexicano hay gran probabilidad de precipitación en gran parte del territorio mexicano aunado aquí hay un gran ingreso de humedad en gran parte del suelo nacional tenemos hasta un 70% de humedad relativa como puedo observar podemos ver que en la parte con rojo tenemos la probabilidad de precipitaciones más fuertes e intensas del territorio nacional este es el momento indicado de agradecer el gentil patrocino a nuestros amigos de la Universidad del Noreste porque yo te recuerdo que la UNE es tu mejor opción muchas gracias a nuestros amigos de la Universidad del Noreste y también considero este momento oportuno de saludar a todo el territorio mexicano que nos sintoniza por el canal 628 Local News y ahora vemos el mapa que nos indica las temperaturas mínimas de todo el suelo mexicano iniciando con nuestro puerto con 26 grados centígrados para el noroeste la temperatura mínima oscilará en los 23 y los 25 grados centígrados para Monterrey y para Matamoros para la mesa central de nuestro país la temperatura oscilará entre los 15 grados centígrados y los 16 para la Ciudad de México y para Guadalajara para el sur sureste la temperatura como mínima estará alcanzando los valores desde los 16 grados centígrados para Oaxaca 23 para Campeche y 24 para Villahermosa para el noroeste de todo nuestro territorio nacional la temperatura estará alcanzando como mínima entre los 16 grados centígrados para Tijuana 17 para Chihuahua y 28 para Hermosillo ahora veamos la temperatura máxima que se estará presentando el día de mañana en todo el territorio mexicano que tenemos para nuestro puerto una máxima de 33 grados centígrados cabe aclarar que las sensaciones térmicas están más elevadas si se percibe que el día de mañana tengamos una sensación de hasta 37 o 38 grados centígrados por la tarde para el noreste mexicano la temperatura alcanzará como máxima entre los 34 grados centígrados para Matamoros y para Monterrey para la mesa central de nuestro país la temperatura estará oscilando como valor máximo entre los 23 para México y San Luis Potosí 25 y Guadalajara 26 para el sur sureste y la península yucateca la temperatura máxima alcanzará los valores desde los 27 para Oaxaca 32 para Villahermosa y hasta 33 para Campeche, para el noroeste de todo el territorio nacional la temperatura estará alcanzando desde los 26 para Tijuana 34 para Chihuahua 36 para Culacán 37 para Ciudad Juárez y hasta 41 para el caluroso Hermosillo ¿Quieres saber cómo se va a presentar el tiempo en esta zona conurbada los próximos días? No se despegue y no se pierda la segunda sección del pronóstico del tiempo yo soy Marcela Hunde y continuamos con más información aquí en Punta de Vista Ya ha llegado el momento de la segunda sección del pronóstico del tiempo y le voy a compartir la información con respecto a las condiciones actuales de nuestro bello puerto Jaibo que en este momento estamos disfrutando de una temperatura muy agradable de 27 grados centígrados la humedad relativa se mantiene en un 79% el punto de rocío está alcanzando los 25 grados centígrados y las olas tienen una altura de 2 a 3 pies son estables por lo tanto tenemos un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcación los vientos provienen del este noreste a una velocidad de 15 a 20 kilómetros por hora la presión atmosférica se mantiene ligeramente disminuida en mil 9.4 milibares y el día de mañana el orto es a las 7 con 11 minutos y ahora veamos el mapa de Tamaulipas y las temperaturas que se están presentando al momento que para Matamoros tenemos 30 grados centígrados igualmente para Bronsville 28 para Reynose, para Macalén y 30 para Nuevo Laredo para la zona central Tamaulipeca tenemos 23 grados centígrados para la pesca Victoria y Mante y 27 para Tampico y para Panuco ahora veamos como se va a presentar el tiempo en nuestra zona conurbada los próximos 3 días que se espera que se incremente la probabilidad de precipitación drásticamente para el día de mañana en un 60% y va decreciendo ligeramente hasta el viernes 50% y hasta llegar el sábado a un 40% la temperatura mínima se mantiene estable en los 26 grados centígrados y la máxima entre los 33 y 32 grados centígrados esta lluvia que se pudiera presentar sería aislada en nuestra zona conurbada acompañada de ligera actividad eléctrica tome sus precauciones porque aún así se espera que tengamos calor por la tarde en nuestra zona conurbada yo soy Marcela Hunda le desea una excelente noche y te recuerdo que todo está en ti tú decides con qué ojos ver al mundo y continuamos con más información aquí en Punto de Vista